Ahora sí, esto sí que tiene sangre. Segundo se acaba de convertir en una banda de asesinos medievales dispuestos a acabar con todos los bichos vivientes que se crucen su camino. Silencio, quieto, que no se mueva nadie, que nos eche el peligro. Un aplauso, por favor. Silencio, quieto. Silencio, quieto. Silencio, quieto. Silencio, quieto. Silencio, quieto. Silencio, quieto. Con las pistolas, los cuchillos y bien armados de arriba abajo. Silencio, quieto. 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 Y para eso están aquí los de quinto curso con su disfraz de Freddy Krueger y todas las ganas del mundo de marchar a este escenario de sangre. Cuidado con las uñas que trae, son tan largas que no sería raro que llegasen hasta Huerta Cádiz. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Nunca más dormirás. Uno, dos, Freddy viene a por ti. Tres, cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, con un crucifijo. Siete, ocho, mantente despierto. Nueve, diez, nunca más dormirás. Vista, fruta, perdió la fruta. Asesino, surgió los monstruos. Hueso loco de la medicina. No te vas a llorar, que es carnaval, esto es mentira. No te vas a llorar, que es carnaval, esto es mentira. Poco a poco y casi sin darnos cuenta, estamos llegando al final de este espectáculo. Lo despidiremos con sexto, que vestido para la canción de muñecos diabólicos, vienen dispuestos a no dejar títeres con cabeza entre los supervivientes de esta terrífica tarde. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor.